San, 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 vímelo San, 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 we shine Do my child, do my child, vímelo Pertenezco a una ONG que es de la ciudad de Rosario que tiene su base operativa en la ciudad de Rosario y además tiene una casa de medicina rural en el impenetrable chaqueño Este año la doctora Beatriz Villa que es la referente de la región de salud del departamento de Vera del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe nos contactó para venir a colaborar y poder asistir a las comunidades rurales aisladas de nuestra querida provincia de Santa Fe así que precisamente nos encontramos en Intillaco haciendo nuestro cuarto viaje en el año donde estuvimos en prácticamente todas las localidades y todos los parajes del departamento de Vera Yo soy estudiante avanzada de medicina y estoy un poco a cargo de coordinar un grupo bastante grande de 15 estudiantes de medicina, de nutrición y de fonoaudiología y lo que hacemos es un poco rotar por estos espacios rurales y esos espacios de práctica distintos apoyar al equipo médico y poder sacar a los chicos, a los estudiantes de los grandes centros urbanos y ver otras realidades y obviamente todos los estudiantes de la universidad pública y poder devolver un poco de todo lo que recibimos en nuestro país Fue un trabajo súper interesante hoy estuvimos trabajando en una escuela en la EFA de acá de Intillaco hicimos un taller con 40 adolescentes de la escuela de tercero, cuarto y quinto año sobre salud sexual y reproductiva y bueno, fue la verdad es que muy motivador trabajar con los adolescentes dentro de nuestro recorrido pusimos implantes, colocamos DIU hicimos Papá Nicolau, ya que mi especialidad es ginecología y bueno, controles de embarazo Hemos hecho la atención de más de 600 pacientes en un solo de los viajes hemos tomado más de 250 Papá Nicolau 300 ecografías y la verdad que eso, bueno, sería importante poder sostenerlo en el tiempo para, de alguna manera, poder mejorar la salud de nuestra Santa Fe, querida Y la idea el año que viene, ya con este diagnóstico profundizar el trabajo y bueno, empezar a ver algunas cosas como para tener mayor impacto en indicadores de salud y básicamente mejorar la atención de especialistas que es lo que más la higuera en estos lugares La verdad que muy agradecido porque nos vamos con el corazón lleno por la amabilidad de la gente Y bueno, y el cariño, un poco se va llevando uno como un profesional que creo que es la esencia del médico, ¿no? Bueno, como higuera, como asociación civil invitamos a los estudiantes avanzados que estén interesados en contactarse con nosotros para participar del programa de salud rural que tenemos si se contactan este año, podrán participar el año que viene y también a todos los especialistas médicos, nutricionistas, profesionales de la salud que estén interesados en hacer algún tipo de rotación que se contacten con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!